Arranca los competidores, la partida es mala para el 7, Union Star se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna el 3, Félix a tomar la punta, ataca por la parte de sentadera de cancha Dean Lees, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Smoking Bow, en el cuarto viene apareciendo Positive Review, luego trata de movilizarse Gloria en Victory por la parte interna junto a Union Star que se recupera y dejan al 2, Silver Matt en la última colocación, Félix por dentro está en punta, ataca Dean Lees por la parte interna, está solamente el pescuezo en 21-3, el parcial es sumamente violento, en el tercero Smoking Bow, en el cuarto aparece el favorito Positive Review, luego trata de movilizarse Gloria en Victory, más atrás lo viene haciendo Union Star, mientras que Silver Matt está en la última colocación, pasó Dean Lees a la punta, Félix queda en el segundo, en el tercero intenta mejorar por la parte interna Positive Review, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en 44-1 para la media milla, Dean Lees está adelante, saca ventaja de tres cuerpos en el segundo, Félix, en el tercero Positive Review, pero se escapa el ocho, el pupilo de Top Pleasure con Luis Sáenz, estrenándose de forma victoriosa y fácil, galopando, ganó Dean Lees número ocho, segundo Félix, tercero Positive Review, cuarto para Union Star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!